Con la exhumación del CAE para que se sepa realmente lo que ha ocurrido, porque a la misma aeronave le han disparado los francotiradores y es una zona que es netamente de arbustos, una zona que las tácticas, como mencionan, se vienen aplicando ya de años y deben haber cambios. Yo le pregunto a la señora Nadine Heredia, ¿qué haría ella que le traen a su hermana fallecida? ¿Qué haría ella, como hace poco que ha fallecido esa capitana, qué haría ella si le traen al padre de sus hijos fallecidos? Yo creo que debe haber un grado de responsabilidad civil, debe haber un grado de sensibilidad frente a lo que está ocurriendo. Los presupuestos, ¿qué está haciendo el Congreso con respecto a que ellos representan, fiscalizan y legislan? No legislan nada, no sé ni una ley hasta este momento, no representan nada, representan sí, tomarse fotos. Pero no en ningún momento están ellos fiscalizando cuál es el presupuesto que se les está asignando a las Fuerzas Armadas y Policiales, con qué equipo técnico, tecnológico, sus comidas, sus alimentos, que van esas personas hasta esos lugares. Y así mismo el Estado tiene que tener una voluntad y un sistema político para aplicar en las medidas de desarrollo y en los pueblos de desarrollo abandonados en salud, educación, médicos. Ok, señora. Preguntas de Augusto, Ana. Señora, buenos días y la verdad que lamentamos mucho, mucho lo ocurrido. Toda esta información que usted nos está dando, dando, la tiene directamente de compañeros, de la persona que estaba ahí, de la gente que estaba en la base. ¿De dónde la ha obtenido? Como repito, el día de ayer cuando estaba dictando en la universidad, yo soy docente de una universidad, de una universidad privada, ellos me hicieron una llamada, una amiga, y me dijo que había un problema en mi casa. Yo pensé que se trataba de algún desperfecto dentro de la vivienda. Pero cuando llegué, a los minutos llegaron un grupo de oficiales de alto mando, de la base aérea, a quienes agradezco, porque ellos vinieron a darme las condoleces y avisarme que lo que había ocurrido, que había un deceso en el padre de mi hijo, lo cual a mí mucho me conmovió. Pero al mismo tiempo me pidieron que no declarara la prensa. Pero ¿qué ocurre? De que la empresa de mi hermano, Evagán Consul System, estaba cubriendo un proyecto en esa zona, y ellos han ido al lugar de los hechos en ese instante. Mientras ellos me decían que no declare, ellos me estaban informando lo que estaba ocurriendo allá. Es por eso que lo que yo estoy dando es en base a las informaciones que yo tengo, pero que estas serán contrastadas debidamente en las necroxias debidas, si es que no me las dieran, en las exhumaciones debidas, que continuaré hasta llegar al fondo del asunto, porque es una responsabilidad del Estado y de las malas políticas y toma de decisiones de lo que he mencionado. Asimismo, yo pido que se retome, que se cambie esos ministros, y no solamente eso, que se sienten en una mesa y planteen cuáles son las medidas, y no tomen medidas que son de hace 30 años, y que todos los partidos se unan, porque realmente acá hay oposiciones, y el Perú es uno, es un país de mestizaje, pluriculturalidad, de boras, de achanincas, de chipibos, de aymarablantes, quechohablantes, por lo tanto somos una nacionalidad mestiza, de la cual tenemos que estar unidos todos. Señora Roxana, ¿cómo es eso de que no querían que declare? ¿Por qué no querían que declare? Esas fueron las palabras que ellos emitieron, dijeron, señora, por favor, le pedimos que usted no haga ningún tipo de declaración. Creo que ellos creían que estaban hablando con otro tipo de nivel instructivo de una mujer, y creo que de esa manera están acostumbrados a atarantar a las mujeres, pero yo realmente considero, desde toda opinión crítica, reflexiva, que el país entero debe enterarse de lo que está ocurriendo. He escuchado ayer desde ICA, a sus hermanas, a quienes respeto bastante, que jamás podrán volver a tener un hermano como lo han tenido, que siempre se identificó hacia ellas. Señora, la verdad que... Y mi hijo también. Sin duda, lamentamos mucho lo sucedido, y ojalá que esto se aclare hasta el final, ¿no es cierto? Señora, quería preguntar... Y agradezco a la prensa y a ustedes, agradezco. Quería preguntarle por el hijo que ustedes tienen, tengo entendido que también es piloto. Sí, Bruno estuvo en la escuela de la policía, en la escuela de oficiales, pero yo le pedí, le lloré mucho, porque es mi único hijo que se saliera, porque la vida, uno le... Su hijo en cualquier momento lo trae en fallecido. Pero él siguió, como el padre, desde muy pequeño, ahí están las fotografías. Desde muy pequeño, su padre siempre pedía permiso para llevarlo a subir a los helicópteros, así como podemos verlo acá a Bruno. ¿No? A Bruno Leo. Y él es un piloto privado. Y está actualmente en Corpa, estudia ingeniería aeronáutica, y en Corpa se desempeña siguiendo los estudios de controlador aéreo. Ahora, la foto que tiene entre manos es cuando era más chiquito, ¿no? Sí, está con el overall de su papá. Actualmente es un joven, ya muy alto, de 1,85 metros. Ha ido a recoger el uniforme para vestir a su padre, que le conversa ayer y hoy día le dicen que tiene que vestirlo para enterrarlo. Yo quisiera que más que el show mediático del ministro, que no quisiera verlos, que realmente se sensibilicen y que paren ya de todo esto, y que tomen medidas, y que también ayuden a esa gente en esa pobreza que tiene, y que también tomen medidas de presupuesto para las fuerzas armadas y policiales. Muy bien dicho, señora, la verdad que eso es lo que hay que reclamar en este contexto. Le agradecemos mucho sus declaraciones y lamentamos mucho lo sucedió. Ojalá que lo que está diciendo pueda ayudar a canalizar esfuerzos para que se corrijan tantas deficiencias que hay en esa zona. Muchas gracias. Y gracias, Rodri, por dar la apertura de la cobertura, porque hay prensas que solamente han copiado una parte y no han copiado lo que realmente está ocurriendo. Gracias. Acá en Primera Noticia siempre abrimos el espacio para que todos puedan opinar, señora. Muchas gracias. Fíjate, Augusto. Dice lo ocurrido, ¿no? Mira lo que dice la señora, no quiere ver a los ministros en el velorio. Lo que la señora quiere, lo que tú también comentabas hace un momento, una estrategia completa. Así es.